Música Ahí vamos, con las mejores ropas, bien peinados, prolijos y hasta se puede usar la planchita para tanta pelambre Nos tomamos un buen trago para ver mejor lo que se viene Ya estamos preparados para el gran salto, al vacío, pero cuidado con ese salto que hay que tener los ojos bien abiertos Veremos los mejores goles del año De acá, como este que estamos observando De allá, buscamos en cualquier lado, en cualquier rincón del mundo para llevarles lo mejor Y estarán como van a faltar esos que tenían que ser que tenían que ser sí o sí y que terminan solo siendo una frustración Un grito atragantado ¿Quieren bloopers? Obvio que tenemos De arqueros, de defensores, de cualquiera, de todo un poco Bueno, tampoco es para ponerse así Es solo fútbol, viejo Aunque a veces parezca karate, taekwondo o kickboxing Queriendo o sin querer Con o sin intención La historia a veces se pone brava Calma, calma Todo se va a arreglar No se preocupen Todo va a estar bien Les dije Solo era un malentendido Y es preferible El diálogo, la comprensión El abrazo amistoso La caricia juguetona Bueno, bueno Eh, eh, eh Ahí me pareció Dije, venga, venga, hable conmigo Me pareció Le buscó el cuello No es cuestión de festejar Todo lo que pasa dentro de una cancha, ¿no? Porque vieron cómo es Uno le da la mano Y siempre hay alguno que se pasa y se agarra El codo o el brazo entero O lo que tenga por ahí No hay pedazo de nadie Listo, Coco, tiene razón Se pudrió todo A la cancha ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos El gusto de saludarlos una vez más Para ver el show del fútbol Como cada fin de año Aquí en Tayser Sports Vamos a repasar lo que ustedes ya saben Durante una hora Los mejores goles Las patadas más curiosas Los goles cerrados Las curiosidades Las burradas de arquero Clips Bueno, de todo un poco va a haber Aquí en Tayser Sports Como cada fin de año Insisto Y sobre el final del programa Vamos a elegir El mejor gol de esta temporada Ya les anticipo Que no ha sido muy difícil La elección por lo menos Esta vez Nos vinimos a la casa del campeón Siguiendo la costumbre Que nos tomamos el año pasado Donde estuvimos en la casa De argentinos juniors Bueno, esta vez En la cancha del club Atlético Lanús Esperemos que nos vaya tan bien Como al equipo de Ramón Cabrero Por lo menos Durante esta hora La última repe Para ver el vuelo del arquero Y la pelota que se cuela Más de 30 metros Con una polenta Y una dirección Pocas veces vista Este también es brillante Pelota a dividir Y todo lo demás Suma Uno, dos, tres, cuatro Y adentro Recuperó en el medio Salgo para allá No, miró el arco Y soltó la pierna Está bien que el arquero Colaboró bastante En su desesperación Por volver Terminó mirando sentado Parecía Que iba a dar el paso A un compañero Pero se lo dio a la red Sin perfil De diestro Y sin anunciar la jugada Brillante Después de este centro Desde la izquierda Tremendo impacto Bien arriba Tiene antecedencias Es un pistolero a distancia El muchacho Casi de la mitad De la cancha Una patada animal Que tenía una fe ciega Y los ojos ciegos Bien abiertos Desde hace un tiempito Se destapó Como un gran ejecutante De tiros libres Entró la vuelta A eso de ponerla En el palo más lejano Y para que quede claro Que la pegada Del muchacho No es casualidad Ahí va otro Que parece repetición Del anterior La vuelve a dejar En el mismo ángulo Encontró lugar Donde no lo tenía Para darse vuelta Y pegarle a la pelota Para girar En el fondo De la cancha Y además Para meter un balón Donde nadie hubiera imaginado Hay mentira de desborde Y enganche Para la zurda Centro pasado Y de papi fútbol Y de papi fútbol Cuánta polenta Cuánta técnica Cuánta fiereza Para moverse Y buscar el gol La enganchó de surda La enganchó de surda Y la clavó cruzada Todo talento Todo sutileza Todo toque O casi todo A veces hay alguno Que se sale del libreto Todo sorpresa Todo talento Nunca Denunció Nunca vendió Cómo iba a definir Una muestra de destreza técnica Para controlar Perfilarse Y darle sin que caiga Atención con este acto ¿Le pegó bien con el empeine? ¿O le pegó un canillazo? A ver ¿Qué dicen ustedes? Vean bien, eh Este también es bárbaro No tanto como aquel Pero con mucho mérito Amaga pegarle Tira la pared Y tira el arco abajo La tiene muy clara el 10, eh Más vale talento Que fuerza en estos casos Le hunde el pie bien abajo Como muy pocos pueden hacer Con el arrefe La pelota que entra Pidiendo permiso No era un partido cualquiera No va a ser cualquier gol Siempre es un choque de planeta Dos estilos Dos formas de ver el juego Y mucha adrenalina Y muchísima calidad De los dos lados A veces la jugada se da así El delantero no busca quedar de espalda Pero tiene que resolver Tenía que aparecer un jugador distinto Para un golazo tremendo Y el golazo queda en la memoria de todos La felicidad que tiene este muchacho Es de no creer Y como no Le vino el centro atrás Sacó la volea Y se llenó el empeine Con la pelota Además La colgó del ángulo No se puede pedir más Le descoció la red Imaginen la sensación Que debe ser sentir El impacto de la pelota Así Con el empeine Bueno como vieron Hay golazos Hay muchos golazos Seguramente ustedes Determinarán Después cuál fue el que más les gustó Para mí O por lo menos Lo que es mi impresión Este año No hubo un gol Que sobresaliera No hubo un gol Que dijeras Es este Este es Sobresaliente Este es superior A todo el resto Ni en Europa Ni después vamos a ver En América O en Argentina Tenemos un montón más Lo que sí les puedo asegurar Es que Por un lado Las curiosidades Por otro lado Las patadas Y por otro lado Los goles cerrados Que es lo que vamos a ver ahora No tienen desperdicio A ver ¿Cómo hacemos para entender esto Que no fue gol? María chica Pierna izquierda De afuera Para colmo ¿Me creen si le digo Que es zurdo? Toda la polenta Toda la velocidad Toda la gambeta Todos los caños Van a morirse De no creer